nerviosa por eso la pone nerviosa juan carlos pero ya sabe que la van a regañar si lo nota está como pensando eso va no no se manda y estamos voy a empezar 2024 y que voy a empezar el año 2024 soltera también no me refiero a que yo tengo y si juan carlos ha venido por vos y no va a estar soltera para el 2024 como si ya que ya no es la misma es que estoy soltera lo que se dice no que para juan carlos yo estoy soltera y para todos también acabas de decir que no pero es que no yo si estoy soltera yo creo que lo que hiciera lo que quisiera decir es estaba soltera pues de que te consigo en carlos ya no más algo así quizás no tampoco ni con ayuda de verdad y con ayuda de verdad es que yo no les entiendo que queremos la chapupa de antes pero es que yo soy soy una niña si él te conoce hija él te conoce de tiempo a jugar cuánto tiempo de ver los vídeos vaya ya te conoces cómo le va a venir a decir a él que es una niña inocente cuando te conoce a la chapu como le gusta que sea pero pero del modo como le gusta que sea extrovertida el freno por otro lado entonces era como yo imagino yo haciéndome la queriendo hacer la forma es que mire yo lo veo bien tímido y no Henry y yo lo veo bien tímido bien tímido y bien penoso es que lo que pasa que no ha agarrado confianza entonces yo lo veo bien tímido no ha agarrado confianza es lo que pasa entonces yo pensaba que le gustaba que le gustaba a las personas que sean así bien centradas y toda la cosa entonces yo estaba tratando de ser un poco más formales frente de él quería no como una casa le va llegando despacito despacito no así ay dios mío entonces uno a la presa le llegando a serpiente y luego llega mi casa de una vez pero no escuchó no escuchó no escuchó no mire quiero que me empecé a sumar ay 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 oiga pues si jajaja pero la otra ay jajaja 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 una cobra ya le va a doler al dedo hágale así jajaja jajaja y luego le hace así jajaja y luego le hace así jajaja pero mira los ojos que pasa a los ojos no quiero decir nada ah aquí me preste su mano es que yo quiero decir algo también vaya vaya aah 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 dígalo diga todo lo que usted quiere decir no pues le quiero decir que eres hermosa que eres bonito pero mi corazón y mis ojos son sólo para para yo no y mire su cara y me ha quitado mi hombre por el que yo estaba luchando como que a ver apetarme la mano a mi carla como yo he tratado de hacerla formal somos machos pero nos gusta ver a las mujeres qué reacción tienen hombre hombre puede hacer cualquier broma y sabe que sigue siendo hombre que uno conoce a otro va él no es no porque crees que lo digo pues yo soy y aquí y aquí y aquí entonces 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 quizá venía como hombre pero con 8 y yo estaba en el carro con el racimo y le digo yo está empezado chulada de animal es que no sé ya dudó fíjese porque yo le estaba preguntando me acuerdo quién le pregunté los bichos que dónde estaba el elba que si donde se llevan y toda la cosa y me dijo no me dijo haya sacado en la huerta con sugar medio y ahora es como que ya empiezo a encajar todo uno sabe que es porque dice que el que le andaba ayudando a poner bolsas a sugar de la cintura lo agarraba y ahora estoy cayendo que él era pues puchica y entonces metro centro san salvador que no pasó una broma una broma una broma una broma para ver qué decía voy cuál es tu reacción y a que me quitaba eso que sentía pero no me lo quitan no despertó con esa broma menos a la angie menos a la angie yo dije que estaba una parranda le despierto a la angie no 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 así está bueno arrodillate recogiste el pelo no, ella sabe ella sabe como no, pues no, aquí no hasta la vena tienen el dedo Dios mío, un camión va a chocar allá Dios mío no, frená Henry no escuchás dale pues de lo que estaba no estabas en eso oí que ya viste entonces los dos dale, seguí ya lo están pensando que más le puedo decir yo no sé qué más decirle ¿qué pasó? si, frená ahorita Henry Cavallito va a caer mire, también quería decirle otra cosa es que yo siento porque lo trato de usted lo puedo tratar de de vos o de tú de tú de vos de tú como tú quieras mi rey de todo díame lo que quieras te digo ok mire Juan Carlos no, hombre no, hombre si pasea una inexperta nada más peper es que yo le dije uno hay que llegar a la presa despacio no, así mire Juan Carlos yo sé que te puedo tratar de vos y le vuelve a decir es que esto es raro vaya está nervioso mira a Juan Carlos mire Juan Carlos está nervioso ay, sí ya sí ajá, mejor de usted de vos, hombre más confianza ok mi amor ajá nunca paso de ahí qué barbaridad yo no sé qué te está pasando que hemos perdido chapupa ¿sabes cómo se ve la Bessy? ¿cómo? como que tuviera el nervio adentro ¿pa' que sí, Bessy? ¿nerviosa? yo creo que tenía el nervio y los nervios adentro por eso es que estoy bien en cómodo aquí yo digo que mejor Juan Carlos le diga algo ay, Bessy pero primero le quiero decir yo algo a él sí para que conozca tus sentimientos para que veas pues ya viste sus sentimientos sí no, sí son muy puros cada más quiero decirle que yo soy Bessy nací en El Salvador tengo papeles sardoreños ¿dónde es? y pues ahora casarse con unas sardoreñas es como casarse con una bola de oro no parezco bola no parezco bola no parezco bola una bola de oro acabo de escuchar a Gufi como un diamante como un diamante y usted sabe que usted gringo y tiene papeles yo no lo hago yo no lo hago por interés yo no lo hago por interés yo lo hago porque no sé por amor por amor no, no, no usted sabe que bueno, me ha visto los videos en TikTok me ha visto en los videos también en YouTube y toda la cosa usted sabe que yo soy una mujer muy fiel y pues yo todo ese tiempo he estado soltera y ahora necesito un hombre para mi vida y a mí me gusta así como usted es chelito que tenga barba que sus ojitos sean así cafecito chinito y chinito todo 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 lo que usted tiene me encanta y quiero decirle que está muy guapo y que está perfecto beso beso